Música Buenos días queridos alumnos, hoy en el curso de Ciencia, Tecnología y Ambiente hablaremos acerca del planeta Tierra. Te voy a contar algunos datos de este. Primero, que el planeta Tierra es el planeta en el cual nosotros vivimos. Además, se ubica en la tercera posición del sistema planetario solar, como veremos a continuación. Además, la Tierra tiene un satélite, el cual se le llama la Luna. Y este planeta Tierra, pues, está formado por una capa de gases a su alrededor, a la cual le llamamos atmósfera. Además, es el quinto planeta más grande de estos ocho que existen. Y la Tierra mide alrededor de 6,371 kilómetros de radio. La verdad que es grande, ¿verdad? Ahora, vamos a ver el siguiente video en el cual nos van a hablar acerca de la estructura interna de la Tierra y posteriormente desarrollarás la práctica que te voy a adjuntar. Gracias. La estructura interna de la Tierra se conoce a través de métodos indirectos, como el estudio de los movimientos sísmicos y las erupciones volcánicas. Como podemos observar en la imagen, hay varias capas que componen la estructura interna de la Tierra. Las tres principales son la litósfera, el manto y el núcleo. Empecemos con la litósfera, llamada también corteza terrestre. El cial es la capa exterior de la Tierra. La litósfera tiene dos capas, el cial y la cima. El cial es la capa superficial que constituye los continentes. Entre sus elementos predominan el oxígeno, silice y aluminio. Mientras la cima es la capa inferior, que sirve de base a los océanos y continentes. Entre sus elementos predominan el oxígeno, silice y magnesio. A continuación de la litósfera está la discontinuidad de Morovisi. Luego encontramos el manto o mesósfera. El manto es la capa intermedia, cuyo espesor es de unos 2.900 kilómetros. El manto también está formado de dos capas, la astenósfera y la pirósfera. La astenósfera es el manto superior, es una capa débil. Por otra parte, la pirósfera es el manto inferior. Aquí se encuentra el magma, que constituye el fondo de los volcanes. A continuación del manto se encuentra la discontinuidad de Gutenberg. Y finalmente encontramos el núcleo o endósfera. El núcleo es la capa que constituye el centro de la Tierra. Se le llama también nife, porque entre sus elementos predominan el níquel y el hierro. El núcleo también tiene dos capas, núcleo exterior y núcleo interior. El núcleo exterior se encuentra en estado líquido, debido a las altísimas temperaturas. Y el núcleo interior se encuentra en estado sólido, debido a las grandes presiones. Su temperatura es de unos 6.000 grados centígrados. Aquí es donde se origina el magnetismo terrestre. ¡Gracias!